Abrazo firme y elegante Ruta por mi calle y construye fantasías de locuras y diamantes Y yo no puedo entender qué me pasa con esa mujer Hace tanto que sueño su boca que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Pero sé que aunque sean mis sueños Yo seré dueño de su alma y su piel Hace un año que se ha ido Soy parte de su vida Y tú que la quiero y la distancia Y alimento la esperanza de volver al lado suyo No volver a separarnos Pero a veces el orgullo llega a los enamorados Y yo no puedo entender Hace tanto que sueño su boca que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que vivo por ella Hace tanto que muero sin ella Hace tanto que sueño su boca que la vida se me ha vuelto loca Cada noche imagino sus besos pero despierto y la vuelvo a perder Hace tanto que sueño su boca Hace tanto que sueño su boca